El presidente de Mercadona, Juan Rocha, ha garantizado el abastecimiento de productos por parte de la cadena agroalimentaria española y ha pedido a los clientes que no hagan acopio para que no se produzcan faltas puntuales de productos, como el aceite de girasol, de oliva o harina. Lo que yo sí que quiero garantizar, igual que garantizamos cuando viene, es la cadena agroalimentaria española y portuguesa es muy fuerte y es muy potente. Problemas de faltas de productos no van a haber, no hay problemas de desabastecimiento, que luego van a haber hechos puntuales, por supuesto. El año pasado, hace dos años, todos tenemos el gran, creo que le van a dar el premio Nobel al que lo descubra, el consumo de papel higiénico, porque se consumió tanto papel higiénico. Roch también ha querido dedicar unas palabras a la guerra en Ucrania y ha trasladado su solidaridad al pueblo ucraniano, alabando al presidente Zelensky por su resistencia a no abandonar el país. Que desde aquí, como todos los españoles y todos los portugueses, nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y con su gran presidente que está dando la cara y se está jugando como muchos compatriotas suyos la vida. Todo el mundo condenamos la guerra, tanto de una forma como otra en el siglo XXI, creemos que deberíamos de solucionar los temas de otra forma. Tras este mensaje de tranquilidad sobre la falta de ciertos productos como el aceite de girasol, el presidente de la cadena alimentaria ha asegurado que no habrá falta de ciertos productos, aunque sí pueden darse problemas en algún momento concreto, tal y como ocurrió con la falta de papel higiénico en determinados periodos iniciales de la pandemia.